¡Hola! Soy Pau. Yo soy Blas. Somos MB Panamérica y hoy les vamos a compartir nuestra pequeña historia. Tengo 25 y 28 años y nos conocimos hace 4 años, ambos trabajando en relación de dependencia. Llegó un momento en nuestra vida que nos empezamos a preguntar si verdaderamente lo que estábamos haciendo nos estábamos haciendo felices. Claramente la respuesta fue que no. Así que decidimos cambiar el rumbo a nuestras vidas y empezar a cumplir nuestro sueño que era viajar por América. Es por eso que decidimos comprarnos una camioneta Mercedes-Benz año 1996 y convertirla en nuestra pequeña casa rodante. En este momento nos encontramos ultimando detalles y en unos meses emprenderemos viaje. Nos encantaría que nos sigan tanto en el viaje como en un emprendimiento que pronto estaremos lanzando. De nuestro humilde lugar les podemos decir que los sueños están para cumplirse, que luchen con esos miedos que en un cambio tan drástico van a aparecer y recordar siempre pero siempre que la vida es una sola. Si les gustó el proyecto pueden seguirnos en nuestras redes sociales y si tienen dudas nos pueden contactar que con gusto les responderemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!